Dios te bendiga mi amado hermano y amigo, no importa en el país o en el lugar donde nos veas quiero decirte que Dios tiene planes de bien para ti y no de mal y Él te ama más de lo que tú te imaginas hoy quiero hablar la necesidad de volver al cuarto de la oración a volver a comunicarnos con el Señor sabes que la palabra, la palabra del Señor en Jeremías 33.3 dice dice así, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces clama a mí, expresión, abrir tu boca, hablar con el Señor estando en esta ciudad de Virginia, estaba viendo aquí que hay un cuarto de oración que le llaman el cuarto de oración, es disponible pero una vez que tú lo ocupas, lo mantienes ocupado en abrir la puerta y en entrar a este lugar para orar y la Biblia dice que cierra tras ti tu puerta para venir y buscar el rostro del Señor orar al Padre que es tu corazón se ha ministrado volver a la pasión, a volver que el Señor vuelva el fuego en ti a humillarte ante la presencia del Señor tú puedes doblar rodillas, tú puedes tirarte al suelo tú puedes sentarte, tú puedes ser ministrado a través de la palabra inquietud, en silencio, volviendo a la senda antigua volviendo a buscar el rostro del Señor como nunca antes lo habías hecho tal vez tú antes tenías una relación personal con Jesucristo pero la has perdido, te la has dejado robar por el enemigo a ti te habla el Señor, vuelve al primer amor vuelve a buscar la intimidad con el Señor el Señor te dará fuerza nueva, te dará vida nueva antes de entrar al lugar donde vas a expresar la palabra del Señor los púlpitos tienen que ser lugares de fuego donde la pasión por Jesucristo, la pasión de la palabra del Señor tiene que ser expresada una vez que estás en este horno acá recibiendo el fuego de parte del Señor entonces es tiempo de ministrar la palabra del Señor hay una puerta que se abre y esa puerta va directo al púlpito y allá en el púlpito entonces es donde la palabra del Señor tiene que ser expresada así como está escrita en realidad vivimos en tiempos finales tiempos difíciles donde la gente ha perdido la oración ha perdido el volver a la palabra del Señor así que la invitación es para ti vuelve a tu primer amor vuelve a buscar al Señor porque la venida del Señor está pronta y el Señor quiere que tengas comunicación con Él como dice Jeremías 33 clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces recuerda que Jesucristo es la única respuesta para ti Dios te bendiga I mean I see you in everything all day and every beat of my heart keeps reminding me I see you in every little thing all day